Las aguas de su vida que están saliendo, el mal olor, toda la contaminación, hay niños que están recibiendo la contaminación, no hay una solución probable. Desde hace un mes que dialogamos con vecinos de la Villa Nueva Jerusalén, en el sector norponiente de Linares, quienes alertaron sobre su precaria situación, sin un manejo de residuos adecuados, conviviendo con olores nauseabundos, sin apoyo y menos con un barrio que carece de urbanización. Estamos todos, menos nosotros por lo menos nos afecta, pero las poblaciones ya nos dan más, esos pobres como están. Llevamos cinco días sin agua, entonces así acá no se puede vivir, en el verano sobre todo, ahora ustedes mismos están en este lugar que ya están sintiendo el olor a los baños, no hay desagüe, lo echaron la planta abajo, lo destruyeron este lugar, y nosotros somos seres humanos y necesitamos vivir en un lugar digno. Finalmente el municipio se hizo cargo, en lo que le concierne, sobre faenas necesarias para mejorar la calidad de vida de los residentes, se limpiarían fosas y se tramitará una alerta sanitaria para que otros organismos tomen medidas. Fuimos a solicitar la declaración de impacto sanitario por lo que esto ha producido y que se haga parte del Ministerio de Salud en una fiscalización concreta. Y en tercer lugar yo le he pedido a los vecinos que puedan remover, si ellos así lo estiman conveniente, la directiva del agua potable rural, hay recursos económicos que están involucrados, ellos deben entubar, y nosotros, y yo me he comprometido con ellos privadamente, y ahora asumo un compromiso público, si ellos logran obtener un retazo de terreno de 200 metros cuadrados, el municipio puede invertir 80 millones de pesos mediante un programa de mejoramiento de barrios, PMB. En el Consejo Municipal anticipan que se necesita una acción judicial contra quienes manejaron ventas de terrenos. Creemos que es el recurso de emergencia para poder actuar ahí luego, sin embargo es una solución todavía de parche, porque el problema, como digo, de fondo es más bien jurídico y lo tenemos que solucionar a través de demandas. No es un caso aislado, yo he estado visitando varios sectores, ya sea Baragruesa, la Villa 2000, la Villa Los Naranjos, acá la Nueva Jerusalén, donde creo que ya es una cuestión estructural. Por lo pronto, ahora sí, los vecinos de la Villa Nueva Jerusalén esperan que se preocupen de ellos, porque es un problema que viven desde por lo menos cuatro años hasta la fecha.